De Angeli le perdonó la vida a la democracia. Anoche reapareció el ruralista Alfredo De Angeli y recordó cómo le perdonó la vida a la democracia. Falta compromiso de la gente. Y mucha gente ansiosa que tenía que estar en el 2008. A mí alguno me dice, vos hubieses endurecido y volteamos este gobierno. No, le digo yo. Yo no. Yo no voy a voltear ningún gobierno. Yo ese día, y le digo a veces cuando nos trata de golpista, Kiner, que después que lo maltraté un día no me trató más. Cuando a mí me tuvieron presos, ¿se acuerda el Consejo de Uruguay? Viene el ex senador Mayer y el diputado Martínez Garbino. Entraron a la gendarmería y me dijeron, Alfredo, el país se prende fuego. Si yo hubiera sido como Evo Morales, aquella vuelta, que me hubiera quedado en la ruta y hubiera peleado, y a lo mejor lo hubiese volteado, se hubieran tenido que ir. Y yo, no, nos vamos de la ruta hasta que no se vaya en esto. O no cambia la posición. Y a lo mejor renunciaban y se iban. Bueno, pero hubiese sido una locura, una irracionalidad. Pero está bien. Pero hay gente que me lo reclama a mí a eso. ¿Saben qué por qué no? Ese día estaba muy nervioso. Y decía, entre 15 años vuelven estos. Y van a empezar a perseguir los hijos míos, y los hijos de los otros, diciendo, estos son los hijos de los golpistas. ¿Me entendés? Y mis hijos no me iban a perdonar nunca eso. Y que me iban a partir de 1926. ¡Muy bien! ¡Me puedo que se iba a perder... No me iban a perder de Toucan. No me iban a perder de esto. Gracias por ver el video.